A la sur, a la sur A la sur, a la sur A la sur, a la sur 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Get there, get there, get there! Ok, ¡good, 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 good, good! ¡Transition! ¡Transition! ¡Color to the side! 7. ¡Cut. ¡G wassión,get todo braño,get todo braño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, get him up! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, get up field! ¡Gracias! ¡Action! 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 ¡No. ¡I te haces! ¡Action! ¡Aión! ¡Aión! ¡Good! ¡Suscríbete al canal! 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 He's gonna have a higher starting point. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! 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 ¡Dickey, ¿y ok? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Ya está ahí. ¡Viva, ¿gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Viva, vamos! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!